pues buenos días a todos lo que comentaba nuestro compi vamos a hablar otra vez de blockchain pero esta vez le vamos a dar un enfoque más práctico vale y es fenomenal vimos un poco la teoría de todo esto hoy nos vamos a enfocar en cómo respira esta criatura yo soy david chavarri yo trabajo como arquitecto de software en ciber y trabajo específicamente en un proyecto de transformación digital de una gran de un gran banco y relacionada con estas tecnologías y yo soy su gemela rubén chavarri también trabajo en desarrollo software en este caso con los cracks de kairos y estoy en otro banco en otra entidad trabajando en cosas también relacionadas con transformación digital estos son mis datos encantado de resolver preguntas o dudas cuando terminemos la charla pero encantado también de que me enviéis e-mails y resolvemos lo que haga falta vale porque ya os cuento el objetivo de la charla es contar nuestra experiencia de nuestros pinitos con el mundo de blockchain vale pero sobre todo y lo que nos haría ilusión es que salieseis de aquí pensando a ver vosotros con una idea vuestra de cómo podéis utilizar lo que vale porque esto es una tecnología que va a dar para hablar y mucho vale venga perfecto situados para empezar cuántos conocéis bitcoin blockchain y estuvisteis en la charla de josé miguel rodríguez ayer pues los que habéis levantado la mano genial y los que no también porque hoy el objetivo va a ser le echáis un vistazo a esta charla si queréis conocer qué es lo que hay por dentro de bitcoin pero nosotros lo que vamos a hacer es ver ese tono práctico vale así que genial no os ha equivocado de charla vale cuál va a ser un poco nuestro objetivo de la charla hoy estoy convencido de que el futuro lo va a gestionar o el cambio lo va a promover la tecnología tenemos inteligencia artificial machine learning big data internet of things y un invitado especial que viene de bitcoin pero está por debajo y es la plataforma que les se basa que es block chain vale y que nos va a aportar pues nos va a aportar mucho desde economía compartida hasta cambios en cómo hacemos las cosas vale y quién empezó toda esta historia pues esto empezó en 2008 ya lo comentó el compi y en 2008 hubo un crash en la bolsa y demás y satoshi nakamoto que es un alias o una persona que hoy en día no se conoce concretamente en quién es ha aparecido un australiano y tal pero que que hizo este hizo un paper un paper donde cuenta los bases de una criptomoneda en este caso bitcoin y más importante todavía la plataforma en la que en la que se basa que es capaz de transmitir confianza y veracidad entre las transferencias que se hacen entre personas sin necesidad de un agente externo simplemente la misma plataforma quien nos empieza a sobrar de la ecuación las entidades o bancos o agencias que hasta ahora se encargaban de esas intermediarios que se encargaban de transmitirnos esa confianza entonces qué es lo que nos va a traer y esto lo verdaderamente importante la gente al hablar de bitcoin y lo china empezado por lo menos a tener la curiosidad por el cambio de esto que ha ocurrido qué es lo que hace principalmente porque vamos a tener una plataforma una tecnología disruptora que no es bitcoin que no es la criptomoneda sino es esa plataforma que genera esa independencia para a la hora de verificar una transacción qué es lo que vamos a qué es lo que vamos a tener pues vamos a tener una plataforma independiente de influencias externas de qué pasa con la moneda de qué pasa a nivel de influencias entre países o de políticos que llegan esto va a ser independiente por ahí van a ir los tiros para concretar un poco qué es lo que normalmente hay dos definiciones a nivel económico que es un que es el layer una una cartera de momentos distribuido vale que lo que va a hacer es que anotar verazmente la transferencia entre dos personas vale de forma que sea verificable trazable y que no pueda ser modificable incluso este libro va a poder programarse transferencias que se van a hacer en el futuro pero hablando técnicamente va a ser una plataforma o una base de datos distribuida vale en el que cada nueva transferencia se va a hacer un type de stamp de en qué momento se hizo entre qué pares y además que cada bloque va a mantener una referencia en bloque anterior y eso se va a podríamos decir a buscar de tal forma que va a formar parte de esa cadena y ya no va a poder ser modificable la nueva cadena apuntará el bloque anterior y eso no poder no se va a poder tocar vale y esto es lo que va y esta tecnología es lo que va a generar ese embrión para el para un cambio de paradigma para rueda definición está fenomenal pero esto tendrá que traer algo más importante que lo que define es por detrás bueno pues esto va a traer algo es similar a lo que trajo internet vale antes de la de la etapa del internet había unos bienes digitales vale había una una sello que sé por ejemplo una música unos documentos que la forma de distribuir los eran haciendo copias y luego a través de distribuidores se transmitían a otras a otros usuarios perfecto que ocurre con el internet que esa información esos bienes podían ser distribuidos a través de a través de internet realizando una copia eso que significa cualquier persona que tuviese acceso al internet podría recibir una copia de ese bien vale esto provocó que se democratizará la información vale fenomenal guay pues vamos a hacer lo mismo con el dinero es lo que se le ocurrió a uno que ocurrió pues que no funciona igual vale si yo por ejemplo tengo 100 euros y yo a alguien le doy esos 100 euros otra persona tendrá que asegurarse de que yo dejo de tener esos 100 euros ese es el problema que tenemos con el valor vale lo que en contabilidad llaman el doble gasto vale entonces qué ocurre como en la transferencia de valor no funciona no sigue las mismas reglas que en internet pues unas entidades terceras bancos en unos sitios entidades financieras o los propios gobiernos se encargan de asegurarse cómo se transmite ese valor vale se aseguran de que el valor no se no se le perturbe que cuando alguien da dinero no lo mantiene y luego la lógica de negocio por detrás para que eso se mantenga vale fenomenal que ocurre si nosotros somos capaces de de en ese contexto montar una plataforma vale que la plataforma en sí misma es capaz de enviar ese valor entre dos entidades y que somos capaces de abstraernos de esas entidades intermedias porque esas entidades intermedias son tan no sé peligrosas porque esas entidades intermedias que están ahí manteniendo manteniendo ese sistema pues están centralizadas que significa que pueden ser víctimas de ciberataques que pueden ser víctimas de influencias de gobiernos o de otras entidades externas o lo que sea además por el hecho de estar entre medios pues tienes el poder de conocer esa información esa información que realmente no es tuya pero por el hecho de estar en medio puedes influenciar o puedes puedes hacer uso de ella vale el bloque en donde viene justo a cubrir ese lugar vale a proponer una plataforma donde este valor puede ser transmitido puede ser transferido entre dos bienes y es la propia plataforma la que va a mantener eso en funcionamiento vale y eso es lo que llamamos el cambio vale la idea con el blockchain que es pues proponer un nuevo contexto donde las personas pueden 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 tienen la confianza de transmitir ese valor entre ellos vale con una seguridad que la misma plataforma ya la asegura vale y donde se mantiene esa esa confianza esa seguridad pues entre los colaboradores intercambian esa información entre la propia criptografía de la plataforma y un código muy inteligente como pone ahí vale los expertos lo llaman el protocolo de la confianza vale ya tenemos un poco cuál es un poco la teoría pero vamos a ver esto cómo se materializa vale un briefing súper cortito de que es un proceso de una transferencia en este blockchain vale queremos hacer una transacción cogemos nuestra transacción y en este caso va a ser con una blockchain público como puede ser una criptomoneda en bitcoin vale lo primero vamos a publicar y hacemos un broadcast a estos nodos a esta red y esta misma operación va a circular se va a distribuir entre todos los nodos y cada uno de los nodos va a empezar una competición un reto resolver un reto que es como un un reto matemático en el unos participantes que se llaman los típicos mineros que van a resolver este acertijo y cuando resuelvan ese acertijo el primero que entra es el que se le va a modificar y va a generar un bloque vale verificamos la transacción creamos un bloque con esa información encriptada con el type stamp y apuntando al bloque anterior hemos creado el bloque un nuevo bloque que vamos a incluir y distribuir entre todas nuestras redes distribuimos y todas esas redes van a tener esa copia de ese bloque de forma que va a formar parte de esa cadena de bloques y que nos va a hacer que ya tenemos inmediatamente el siguiente que observe que hay en esa en esa cadena de bloques va a encontrarse con ese nuevo bloque vale esto que nos aporta venga me lo creo esta tecnología en una plataforma distribuida que me puede que es más o menos compleja pero que que me trae que no tenga otras tecnologías hasta ahora base de datos distribuidas pues en cuatro líneas que es la escalabilidad seguridad neutralidad y efectividad si nos acordamos del diagrama de antes escalable porque esos nodos que participan vale están distribuidos por toda la área geográfica vale y cada uno es autónomo independiente y es capaz de ejecutar esa esa verificación vale aparece un nodo le vamos a contar cuál es la cadena que tenemos hasta el momento y va a poder empezar a participar vale seguro porque porque cada nodo nada más que por el diseño de la plataforma primero está encriptado nos va a costar descifrarlo pero segundo es parte de una de una cadena de una cadena de bloques si intentamos modificar él ya no va a coincidir con el siguiente de forma que por diseño de la herramienta es muy complicado modificar qué es lo que hay en esa cadena de bloques vale pero más importante todavía la neutralidad es unos estos bloques están publicados en esa red la propia red blockchain es el que te confirma cuál es la realidad de esos datos no hay una entidad a la que tú le preguntas y le dices cómo están los datos cuál está cómo es mi balance contable sino que es la propiedad la red quien te lo confirma vale y cualquiera que pertenezca esa red puede ver tiene esa visibilidad de esos datos y otra también muy chulo es la efectividad hemos hecho una transferencia que en el mundo tradicional nos puede llegar a costar horas y días de esto basándonos en tecnología lo hacemos mucho más rápido en tiempo pero lo hacemos también mucho más rápido a nivel de contable vale venga me mola esta tecnología pero donde la tenemos ahora pues ya existen casos de uso casos de éxito los que se están utilizando vale nosotros hemos aumentado en seis casos vale y cuando lo veáis vais a ver cómo de ese bitcoin blockchain que contamos inicialmente los casos de uso tan dispares que se están generando vale se está hablando de economía compartida que la conocemos y mucho que son grandes éxitos como uber o como airbnb donde tú publicas tu casa y ahí está disponible y alguien te dice venga yo te la contrato para este fin de semana en el caso de airbnb pero a quién se le estás contratando se le estás contratando una empresa que tiene esos datos que yo como propietario le digo mira esta es mi casa y que otro le contrata él ya tenemos una entidad que es la que te dice los locales que están disponibles esto complicó en es una media vuelta lo que te dice es tenemos los datos y hay y no es una entidad la que te dice sino que es la propia red es la que te de la que te genera esa confianza vale nos quitamos ese intermediario y otros un ejemplo open bazaar que lo que hacen es es una es un portal donde tú publicas tus propiedades digitales y pierde u pierde alguien coge y te contrata y te compra ese bien digital vale ese es el cambio un paso más allá de lo que conocemos como la tercera la serie de economía de con uber o con o con airbnb pero hay mucho más casos como es el supply change la cadena de distribución vale imaginaros un container mandarlo desde asia a europa en el destino origen o sea en el origen coge deja el container en el barco ese barco va aproximándose geo localizándose además tiene un termostato viendo la temperatura y hay una aseguradora y ese container llega al punto final y yo podría ir incluso hacer el pago por cada uno de los tramos no tengo que preguntarle a amazon dónde está mi paquete la red que no pertenece a nadie sino a todos es la que te va a ir respondiendo esos datos y un caso de éxito ever layer que lo que es es en este caso lo lo aplicaban al tema los diamantes en el que es capaz de certificarte cuál es el origen y el origen de dónde proceden que es algo que te aporta mucho valor diamantes o productos farmacéuticos donde te digan el origen de estos agentes activos o por ejemplo la construcción de un coche que te diga las piezas cuáles han sido los orígenes y quién la fabricado vale identidad digital súper típico y que lo hacemos de forma inconsciente una plataforma en la que nosotros le estamos dando nuestros datos y velamos en que lo usen y nos ponen un check de que oyes todo lo que compartas no pertenece pues esta media vuelta es poder hacer lo mismo y de forma que tú seas el propietario de los datos como molaría que yo publicase los datos lo viesen los que yo quieran que los vean pero empresas como facebook twitter o quien sea no coja esos datos y me haga un estudio de todos los que están jugando a la plataforma damos ese pequeño paso más allá y los chicos del m y ti que son unos cracks lo que han hecho es pues eso lo voy a hacer de la forma más segura posible vale y ellos aplicando no son algoritmos que si no me equivoco en ese logomorfismo unos algoritmos de encriptación súper complejos que lo que te permite es yo cojo mi identidad mis datos soy capaz de partirlo en pequeñas partes y publicarlo y hacer una consulta enigma que es la plataforma vale y enigma con cada uno de esos datos es capaz de responder darte un servicio pero sin saber tu identidad digital completa de forma que tú estás compartiendo solicitando servicios pero la plataforma no es capaz de componer exactamente quién eres tú y utilizar esos datos ese es un poco el cambio de paradigma que proponen otra muy chula y muy recurrente es el tema de la intelectual property es si yo como artista generó unos unos elementos digitales y quiero que otros los usen porque no me remuneran por el uso de de esos productos digitales tenemos el ejemplo de un intermediario muy famosete que es las gae porque tengo que delegar en las gae y las gae me retribuye el dinero que yo recibo y porque no podría ser una plataforma como esa en la que tú publicas como artista publicas esa propiedad digital y el interesado pier to pier te contrata ese ese producto o ese servicio o hace uso de esa música vale pero y el internet of things vale pero de esto no estamos hablando de bombillas que se encienden solas estamos hablando de ese container que va publicando donde se está geolocalizando y que yo voy a hacer transferencias o tal en relación a la posición en la que esté o pagar un seguro o pagar pagar lo que sea vale aquí un caso de éxito muy chulo es es lo que vale que lo que hacen es es un es un dispositivo que se ponen unas cerraduras y que te permiten el acceso a un lugar dependiendo de que te confirmen un contrato que tenemos publicado en nuestro blog chain ahora voy a contar lo que es de tal forma que tú en tu dispositivo se cree lo que se cree interactúa con esa con esa red de block chain y se ve a quién dar permiso o no sabe a quién tiene contrato para ese día y que se va a poder entrar vale y dabs que son de centralized apps que son aplicaciones que se basan cuyo código o funcionamiento está desplegado en block chain que están desplegados en los chains hasta ahora estábamos hablando de de transacciones pues los smart contracts que es lógica de negocio que se ejecuta en ese block chain ya no estamos sólo diciendo transferencias entre a y b estamos diciendo en que vamos a poder ejecutar cosas arriba van a ser mucho más simples tienen que ser tiene que ser open source porque se van a publicar entre todos los nodos y además tiene que ser está la norma que se ejecute y con los datos que tenga que te devuelva un resultado pero eso que nos va a permitir nos va a permitir aplicaciones tan chulas como gov web que es que tú desde tu aplicación móvil eres capaz de grabar un evento 30 segundos y tal y esa aplicación lo publica arriba y cualquiera que quiera hacer uso de ese vídeo te va a poder remunerar por el consumo que haga no es que necesiten una agencia o una empresa que te tenga que decir mira estos son los los vídeos que tengo y así se usan sino que es la propia plataforma la que va distribuyendo esos datos y tú como propietario le dices oye después mira yo quiero que cualquiera me lo puedo contratar o yo confirmo en que lo utilicen para bienes benéficos y tal algo que hasta ahora nosotros nos creemos que nuestros datos los publicamos y son para nosotros pero que no lo es tan así en la práctica vale estos son un poquito los donde los encontramos vale algunos casos de éxito y ahora vamos a contar un poco cómo construirlo vale perdonad un poquito el embrero que estoy teniendo con mis compis pero es que ahora me gustaría todo lo que he estado contándonos rubén enseñaros lo funcionando en directo vale quería hacer unas pequeñas demos entonces quería asegurarme qué que os puedo enseñar un poco en vivo bueno tenemos todavía cinco minutos de lujo muchísimas gracias chicos pues vamos a empezar con las arquitecturas vale las arquitecturas que existen dentro del block chain porque está muy bien lo que nos contaba rubén del valor pero esto en máquinas como se traduce vale esto en ceros y unos pues muy sencillo vale bueno no es tan sencillo pero vamos a simplificar un poco para llevarnos una idea por lo menos en la cabeza hay tres tipos de arquitecturas vale por un lado están las públicas las públicas en los que los nodos que participan son todos iguales son unas una red democrática y todos los nodos que están dentro son anónimos y todos ellos pueden operar de la misma forma todos pueden enviar meter incluir una transferencia validar crear un bloque a participar en el consenso todo ese tipo de cosas vale primera segunda la que está al otro lado las que son privadas vale en estas redes y son mucho más rápidas hay una única entidad la que controla un poco la red y la que genera pues diferentes roles para que la gente levante sus nodos vale estos nodos van a tener pues unos permisos concretos para operar para incluir una transferencia para leer para participar en la validación para participar en el consenso vale esta es la privada y luego está la intermedia vale que es pues la federada en la que va a haber nodos de los dos tipos y dependiendo del tipo de nodo que tú levantes o que te den permiso para levantar tendrás la posibilidad de interactuar en ese blog de una forma de otra incluir una transferencia para participar en el consenso o validar perfecto y ya tenemos un poco la arquitectura ahora vamos a hablar de dos plataformas en concreto vamos a hablar de hiper layer y vamos a hablar de decir yo vale hiper layer la primera que ahora mismo en la que está generando muchísimo impacto es una plataforma defendida por linux foundation vale o sea que estas cosas ya son serias es open source pero lo interesante de esta plataforma dada sobre el block chain y sobre el block chain sobre el libro contable que estamos hablando hasta ahora y soportando también los smart contracts muy importante lo más potente es que participan en este consorcio empresas de muchos tipos de muchos tipos y de muchos sectores estamos hablando de empresas financieras por supuesto pero también empresas de retail estamos hablando de empresas farmacéuticas de del sector de las energías vale o sea estas cosas son potentes y entre ellas uno de los más importantes es ibm vale ibm sobre esta arquitectura ha montado su propia plataforma que se llama fabric y que tiene esta forma más o menos no os preocupéis luego podéis ver las slides pero lo interesante es que tiene cuatro servicios particulares vale para facilitarnos la vida a la hora de construir de construir una aplicación la primera la del membership que pone ahí que es la de autenticación vale luego están las de block chain y la de las transacciones vale esta es una capa para que nosotros como developers nos abstraigamos de toda la metodología del block chain ellos se van a encargar por nosotros pero para que sepamos esto se encarga del consenso de incluir nuevas transferencias de validarlas esta sería esta capa y una tercera que es la de el 5 y que es el 5 de comento estamos hablando de los smart contracts vale los smart contracts son el código fuente vale en fábrica en concreto está implementado con como como vale veo por ahí que estáis todos habéis alegrado cuando habéis escuchado go vale aparte de goa pronto estará disponible con otras con otros lenguajes pero vamos tenemos nuestros smart contract escrito con go a través de un sistema de compilación ese smart contract se con se traduce a un chenco de un chenco de que es como una transferencia de las que estamos hablando en bitcoin pero que se puede incorporar al block chain vale entonces con esta técnica podemos incluir lógica de negocio en nuestro block chain aquí es donde nos venimos arriba y podemos empezar a construir aplicaciones como nos mola y luego una capa superior que para poder comunicarnos con todo esto que es de las más de las apis sdcash y un cli guay os he contado un poco la arquitectura os voy a contar ahora la aplicación hemos montado una aplicación bueno los del equipo de ibm tiene una aplicación que se puede desplegar todos podemos desplegar y tiene esta forma vale por un lado está la plataforma de block chain del propio ibm donde vamos a desplegar esos no los que hemos estado hablando vale que nos van a nos van a asegurar de que se produzca ese consorcio de la validación y de la construcción de ese block chain y luego una capa intermedia donde vamos a desplegar nuestro querido no de con una api y donde vamos a servir una aplicación web ok y a través de unas librerías nos vamos a comunicar con el block chain vale y luego desde el propio navegador vamos a interactuar con esa aplicación que está en node a través de websockets ahí nos venimos arriba y esto qué forma tiene pues si va todo bien está esta es un poco la aplicación no sé si lo veis como de las transferencias está ya muy visto vale pues lo que esto se les ocurrió es pues un market de canicas vale un market de canicas y en este caso se ven dos personas está bob y está el héroe con sus canicas molonas vale pues vamos a hacer algo muy guapo muy chulo que en una plataforma como bitcoin no se puede hacer y es incluir un nueva una nueva moneda de cambio vale en este caso pues va a ser una canica tenemos una canica que va a ser moradita web morada por aquí large y a bob perfecto le damos a crear y esto si va bien plup 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 que ha ocurrido cuando la hemos incorporado que por aquí ha venido un bloque ha hecho y se ha metido ahí vale no sé si ahí no lo veis bueno creedme yo os lo cuento aquí abajo te indica pues aparte de toda la cadena como nos contaba ayer muy bien josé miguel pues además podemos ver incluso el payload el payload nosotros porque porque lo hemos montado así vale incluso podremos hacer en esta aplicación silla pues por ejemplo una transferencia y el bloque que hemos visto por debajo vale eso es un poco la aplicación web con web sockets y estas virguerías qué forma tiene esto por debajo pues ésta está dentro de la plataforma vale se ha levantado dentro de toda esta magia tienen levantado un nodo que se va a encargar de la autenticación y cuatro nodos que van a formar nuestra nuestra red de blockchain vale esos cuatro nodos pues todos tienen los mismos permisos y todos nos van a ayudar a mantener todo esto fenomenal esos son nuestros nodos y aquí abajo que está definido hay dos son los 5d que los 5d que es el smart contract que nosotros hemos desplegado en nuestro en nuestro en nuestra blockchain perfecto que más cosas podemos ver en esta plataforma pues los bloques que hemos ido montando los que aparecían por debajo y se movían la velocidad a la que funciona el número de transferencias pero mira fijaos desde aquí nosotros porque podemos espiar por debajo de block chain a ver qué ocurre pues eso nos indican incluso veis aquí en el payload pues aquí en el último momento que era la que era la transferencia no de una canica a otra pues ahí está ahí está incluido a que mola vale fenomenal hemos visto cómo funciona y esto qué pinta tiene por debajo pues mira la lógica la lógica es un poco me imagino que la que estaréis acostumbrados algo nuevo que desaparece son esos smart contract que hemos estado hablando pues fijaos esta es la pinta que tiene un smart contract en go que es el que se transformará en bitcoin en perdón en en chain code y se desplegará dentro de nuestra red vale pero como podéis fijar esto tiene pinta de tiene pinta de go vale nada particular nada especial luego por aquí tenemos a eso nuestro nuestro nodo desplegado de nivel esto es nada nada fuera de lo normal perfecto bueno pues la demo ha funcionado se me ha adelantado una slide primera de las dos segunda ethereum vale seguro que tenéis muchas preguntas luego las resolvemos con vosotros es decir es la segunda plataforma que veníamos hoy a contaros vale decir es una plataforma similar a la que hemos visto hasta ahora con sus particularidades vale por lo menos tecnológicas en ésta también tiene sus asientos sus libros contables como hablábamos también incorpora los smart contract pero añaden una nueva variable que son una criptomoneda la suya propia se llama ether vale y es pues en la que ellos proponen que se utilice para para sus para sus movimientos vale para sus transferencias de valor ok en esta plataforma ahora mismo los smart contracts se implementan con un nuevo lenguaje que ellos definieron que se llama solidity solidity vale yo creo que este es de de eris vale perfecto esa era la plataforma pero el equipo de monax que hasta ahora se llamaba eris crearon una por encima de esta vale esta nueva plataforma que incorpora pues sobre todo facilita el que se puedan construir aplicaciones porque sirio no es tan trivial como como podría parecer vale y y bueno la aportación de del equipo de monax con eris pues es un poco facilita facilitar ese ecosistema para desarrollar aplicaciones ahora vamos a enseñar vale la pinta que la pinta que tiene esto es un poco la arquitectura de una aplicación con eris por debajo va a ver el hardware aquí pensad que esto nosotros lo vamos a desplegar en nuestro ordenador pero lo más común es que esto se despliegue en la nube y por encima vamos a levantar nuestros queridos dockers vale dockers que se pueden pues como todos conocemos se puede tirar y se puede levantar de forma de forma ágil como como cabría esperar en blockchain vale y una serie de servicios los servicios que necesitamos para poder interactuar con este blockchain pero de los que nos tenemos que abstraer pero para que los conozcamos pues está el de las keys está el de la gestión de esos bloques y de las transferencias está el de la gestión de los chain codecs que hemos estado hablando vale para compilar nuestros smart contracts y para publicarlos vale para verificar y para el proceso del consenso pero una pieza clave en eris pues es ese api gateway que nosotros a través de peticiones rest no vamos a poder conectar y vamos a poder interactuar con ellos y además han añadido una segunda iteración que es el el propio cli de eris que resulta muy práctico por sobre todo en el proceso de desarrollo para que podamos interactuar desde nuestra línea de comandos vale y luego arriba a la derecha aquí estarán nuestras aplicaciones vale nosotros hemos creado una aplicación cilla en angular 2 que nos vamos a comunicar con uno de js que vamos a tener entre medios que a través de unas peticiones rest nos comunicaremos con nuestra block chain vale eso es un poco la idea y esta es a grandes rasgos la aplicación cilla que hemos bautizado chain tonic como no y esta es un poco la arquitectura lo que hemos dicho tres capas la primera más bajo block chain con eris y nuestros smart contract con solidity vale segunda capa una api de no de js que nos va a permitir comunicarnos con block chain por un lado a través de la perez que nos da el api gateway y expondremos una api hacia nuestro hacia la web donde consumiremos desde nuestra desde nuestra aplicación en angular 2 y pues demo time a ver si va todo bien y esto es lo que más mola aquí en el auditorio de la carlos tercero enseñando una línea de comandos y vamos a levantar vale y vamos a levantar el node pero primero no sé si se lee muy bien venga primero vamos a ver que están nuestras máquinas levantadas vale nuestra máquina de docker y eris que va a ser el docker que nosotros hemos desplegado que nos va a gestionar nuestros nodos como se levantan como se tiran como se mueren y podemos ver podemos preguntar por los ese tipo de cosas vale perfecto segundo vamos a ver vamos a ver que tenemos aquí en eris vale ya yo me encargado de dejarlo todo levantadito pero para que veáis vamos a tener un servicio de keys que nos va a permitir el poder autenticarnos vale y luego hemos levantado nuestro chain tonic que es en nuestro bloque con nuestro bueno preparado para que podamos publicar smart contract y podemos hacer briguerías vale que esa va a ser la última de las piecitas que nos falta en la ecuación que es levantar un node con un con un programa que tenemos el main js perfecto esto de cuando lo lanzamos no os preocupéis no ha fallado es que lo dejo aquí depurando y bueno no cunda el pánico cuéntanos un poco la aplicación antes de entrar en harina para venga tienes razón porque nos vamos a nos vamos a ensarzar un poco en código para que eche en tonic que es lo que hace es una prueba de concepto que presentamos en un jacatón que hicieron nuestros unos compis de us7 que lo que hacía era pues emulamos una incubadora de startups vale que hacía cada startup pues cada startup en un contrato lo que hacía era generaba su actividad he vendido no sé qué he comprado no sé cuántos y se iba publicando en ese block chain vale y luego tenemos unos perfiles gente tú como operario haces operaciones sobre cada startup tú como chief de tu startup defines los dividendos que va a ver a final de año y tú como venture puedes decidir o tener una perspectiva de todas esas startups en cual sus valoraciones valoraciones hecho a raíz de sus apuntes contables que se ha hecho de forma transparente en ese block chain no viendo en su presentación del pitch a final de año sino viendo sus transformaciones reales esa era un poco la propuesta hecha exacto esa es la idea la idea original vale yo incluido en la aplicación cilla mi usuario con el password vale y ahora voy a elegir un rol de los que comentaba comentaba rubén en este caso como employee ya era el hijo la startup la que me quiero valorar vale y voy a entrar en mi panel de control el que tiene acceso mi usuario vale en este caso employee vale y le doy por ejemplo a que me devuelva balance a la derecha pum a la izquierda me ha detectado mi no de hoy es pues que quieres hacer bueno la api ha detectado la llamada y aquí yo le puesto un break point que va a ocurrir en este caso concreto y por eso lo paro aquí porque cuando veo esto yo me emociono lo que vamos a hacer va a ser coger una estancia una conexión que tenemos con nuestro block chain y vamos a ejecutar vamos a ejecutar pues en este caso uno de los smart contract que hemos desplegado en el block chain pum le damos a enviar y en este caso pues sólo nos devuelve balance pues que aburrido vamos a hacer algo un poco más movidito vamos a hacer una transferencia vale fenomenal llamamos otro smart contract perfecto pero que ha ocurrido pues fijaos cuando el vuelvo a dar el balance me sale un poco los movimientos y dices tú menuda mierda si esto ya lo podemos hacer con en cuatro patadas con un curso de no de js en un momento la potencia de todo lo que estamos enseñando es que todo esto está registrado en el block chain que estábamos hablando al principio de la presentación todo esto se puede ver desde cual parte de cualquier parte de esos nodos y todas las personas que estén involucradas en esos nodos pueden ver esta información todas las personas con los permisos adecuados pueden interactuar en nuestro block chain y eso es lo que mola vale pero lo que más mola es que ahora otra persona por ejemplo un inversor puede entrar vale y ver la información de la información de esa empresa viendo los asientos contables que hay en el block chain sin confiar en el power point que me ha enviado que alguien se ha encargado de marketing de poner los números que tienen que haber aquí vale y eso es lo que mola vale y luego lo que va a molar conforme vas iterando es y cómo eres capaz de calcular la valoración de esa empresa porque por el cash flow por ejemplo podemos saber lo que vale vale pero con operaciones matemáticas podemos incluso calcular cuánto va a valer dentro de ocho años y eso lo podemos llamar valoración y ya no hace falta que con que contemos con empresas de rating como las que conocemos por ahí con una confianza pues podríamos llamar quizás dudosa sino que el propio block chain nos puede transmitir esa confianza con esos números y todo bajo el control de 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 la actividad del propio de la propia startup vale y puedo continuar no me cortes no me cortes esto que también mola un montón desde la propia desde el propio no de nosotros hemos desplegado esa ese contrato perdón ese smart contract que teníamos en soledad y vale que está por aquí bueno la forma que tiene es esta vale no se ve muy bien pero vamos ya os lo cuento yo y ya os pasaré el enlace para que lo podáis ver y mola porque parece javascript vale pero vamos que se escribe los smart contract una tecnología que todos pues está al alcance vale que todavía queda mucho para que esté maduro pero estamos muy cerca estamos muy cerca y si si pon genial el objetivo de las demos es solo a la punta del iceberg os queríamos demostrar que todo lo que nos contó ayer josé miguel y hacia donde va el block chain es es tangible y que existen y que existe hoy en día vale vale me cuenta mi compañero que ya tenemos que cortar un poco solo la única cosa que falta es que queda un reto por andar esto está empezando es un cambio de paradigma muy muy distinto es algo que vamos a añadir y que vamos a ver a futuro probablemente no conozcamos que es block chain y que block chain esté por debajo vale pero que va a molar y va a molar y mucho que hay retos los principales retos están en que las agencias los conozcan y que al nivel de organización no se vean como ellos mismos sino que quieran compartir y publicar la información con otros porque me voy a salir beneficiado la cultura de empresa que ya no lo decide uno si lo decidimos entre todos regulación y tal esto es el paradigma y el futuro de esto está por escribir y lo tengo que escribir porque esto es tecnología y los usos son infinitos vale solo una cosa daros las gracias a testes porque sois unos cracks por la organización y demás por habernos dejado venir a contar esto y por aguantarnos y a los compis de us de global que son los que nos echará una mano con saint tonic y que nos han no nos ha dejado dormir durante todo este tiempo y gracias por todo y ahora tras la charla nos preguntáis todo lo que queráis vale venga gracias gracias a vosotros gracias